Lucas capítulo 13 Y en este mismo tiempo estaban allí uno de los que contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos Galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los Galileos? No, os digo, antes si no os emendares, todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho, sobre los cuales cayó la torre de Siloé, y los mató, ¿Pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo, antes si no os emendares, todos pereceréis a sí mismo. Y dijo esta parábola, Tenía uno una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñero, He aquí tres años a, que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo halló. Córtala, ¿por qué ocupará una tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala aún este año, hasta que la excave y la abone. Y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y enseñaba en una sinagoga en sábado. Y he aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad hacía dieciocho años, y andaba agobiada, que en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y luego se enderezó, y glorificaba a Dios. Y respondiendo el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera curado en sábado, dijo a la congregación, Seis días hay en que conviene obrar. En estos, pues, venid y sed curados, y no en días de sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo, Hipócrita, ¿cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que aquí Satanás la había ligado dieciocho años, ¿no conviene desatarla de esta ligadura en día sábado? Y diciendo estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, mas todo el pueblo se gozaba de todas las cosas gloriosas que eran por él hechas. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios, y a qué le compararé? Semejante es a un grano de mostaza, que tomando lo el hombre lo metió en su huerto, y creció, y fue hecho árbol grande, y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. Y otra vez dijo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Semejante es a la levadura, que tomándola la mujer, y la esconde en tres medidas de harina, hasta que todo sea leudado. Y pasaba por las ciudades y aldeas, enseñando y caminando a Jerusalén. Y le dijo uno, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán. Después que el padre de familia se levantare y cerrare la puerta, y comenzareis a estar fuera, y a tocar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos, y respondiendo os dirá, No os conozco, de donde seáis. Entonces comenzaréis a decir, Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Y os dirá, Os digo que no os conozco de donde seáis. Apartaos de mí, todos los obreros de iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando vieréis a Abraham, y a Isaac, y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros ser echados fuera. Y vendrán otros del oriente y del occidente, del norte y del mediodía, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y hay primeros que serán postreros. Aquel mismo día llegaron unos de los fariseos, diciéndole, Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, Id y decid a aquella zorra, He aquí echo fuera demonios y hago sanidades hoy y mañana, y al tercer día soy perfeccionado. Pero es necesario que hoy y mañana y pasado mañana camine, porque no es posible que profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que son enviados a ti. Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí os es dejada vuestra casa desierta.